Oh, I'm driving my love away Looking for a better way For me Oh, I'm driving my love away Queridos amigos, hoy en una noche especial Gabriel Taborda junto a Laura y su gran banda van a hacer una dedicación totalmente todo el repertorio dedicado al señor Juan Ríos al señor Johnny Rivers Noche de Viernes Estamos con todo el show y te lo vamos a presentar ahora Finalmente, aquí estamos Bueno, Johnny Rivers en realidad es a quien intentamos rendir un minuto esta noche La realidad es que básicamente fue un músico de covers ¿Sí? O sea, como por eso me causa por ahí tanta gracia el tema de no tener temas propios ¿No? ¿Qué sé yo? Los Rolling Stones eran músicos de covers Los Beatles eran músicos de covers Finalmente, al menos en sus primeros álbumes y en el caso de Johnny Rivers siguió bastante adelante con el plan covers y gracias a Dios con un estilo muy propio hizo maravillas dentro de la historia del rock'n'roll Ahí vamos chicos Ahí vamos, chicos Buenas noches a todos Aquí estamos con este especial de Johnny Rivers ¡Suscríbete al canal! Oh Suzy Q Oh Suzy Q Oh Suzy Q I love you My Suzy Q I love the way you walk I love the way you talk I like the way you walk I like the way you talk ¡Gracias! 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 Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. All the back home. Everybody say yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. All the back home. I'm gonna be down here for the rest of my life. I'm gonna be down here for me today. ¡Suscríbete al canal! Johnny River, señores y señores, ahí estamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!